Todos con las manos arriba Bulliciosos Dame la oportunidad De demostrarte lo que siento Dame la oportunidad De decirte cuanto te quiero Y no puedo vivir si tú no estás aquí No puedo no, no puedo resistir Si tú no estás, si tú no estás aquí te juro que voy a morir Quiero tenerte conmigo amor Ser el dueño de tu corazón Quisiera ser el que te hace feliz y llorar de tantas Amor, amor, entiende lo que dice mi corazón Es enamorado, ven por el favor Dame la oportunidad De demostrarte que te quiero amor Abrázame, bambina quisiera sentir tu piel No tengas miedo y acércate Porque te quiero amar Déjame entrar en tu inmenso corazón Quiero amarte tanto que Tanto que, bambina, no me puedas olvidar Eres mi luz, tú eres mi adoración La razón de mi vivir Y si tú no estás me falta la respiración No puedo vivir si tú no estás aquí No puedo no, no puedo resistir Si tú no estás, si no estás aquí te juro que voy a morir Quiero tenerte conmigo amor Ser el dueño de tu corazón Quisiera ser el que te hace feliz y llorar de tanta pasión Amor Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar en tu inmenso corazón Quiero amarte tanto que, tanto que, bambina, no me puedas olvidar Eres mi luz, tú eres mi adoración La razón de mi vivir Y si tú no estás me falta la respiración Doña suerte y capirá ¿Por qué siento perdón? Lo que sensadito, bambina, no me muerde ¿Por qué sensadito, bambina, no me muerde ¿Por qué sensadito, bambina, no me muerde Prupo, teBC, no me muerde D zero Tenerife Sincronizante Justián ¿Por qué sensadito, bambina, numene